muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les voy a estar mostrando la nueva versión de gb pro 13.1 es una pasada mi gente ya está funcionando en las versiones iphone 6s que antes no activaban con las redes de t-mobile también en los iphone 7 que tampoco activaban con los de spring y tampoco activaban los iphone x de spring solamente activaba con los iphone x de at&t hoy vamos a estar probando especialmente en estos tres equipos ya que hemos probado en los xs y xr que funcionan perfectamente ok vamos a comenzar con el iphone 6s tenemos las sin carles de t-mobile aquí insertada ya con la gb ok y 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 Ok, ahora nos vamos a ir a Unlockit y nos vamos a crear los APN de la compañía que van a estar usando, por mi caso que va a ser T-Mobile ok, le van a dar create, se van a ir a los settings, profile, install, ok, una vez ya tengan eso instalado, van a ir a Network Selection ok, si no le sale vamos a darle a reactivate para que se resete y nos aparezca la red de T-Mobile, solamente esperen mi gente ¡Suscríbete al canal! 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 No se les va a 3G ni a 4G y les voy a estar mostrando que si la retiran y la golpeen en el inserta no van a tener ningún tipo de problema, va a estar funcionando perfectamente. Ahora vamos a continuar con lo que es el iPhone 7. El iPhone 7 todavía no ha logrado hacer los que coja datos, pero vamos a seguir tratando hasta que logremos hacerlo, vamos a resetear lo que es la tarjetita para que pierda la configuración que tenia, ok, ya esta como nueva, insertamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven, ya nos van a levantar señores, pero a la vez que yo le de otra vez al modo de H-MNC, pues va a botar la señal. Como en este método. Esto es para que el mensaje desaparezca, porque si le sigue dando cáncer va a seguir apareciendo. Luego van a ir aquí. Vamos a tratar, vamos a tratar a ver si logro coger que coja datos. No creo que vaya a coger datos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos. Vamos a un locky. Si, yo no la voy a entrar a la otra, pero a hacer ya. Ya, si yo no la voy a entrar a la otra, pero a hacer ya. ¡Gracias! 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 Ok, ya nos activo. Ahora esperemos a que levante la señal de nuevo. Como ven, sigue sin datos Ese es el único problema que estoy teniendo con los iPhone 7 Seguiré haciendo más pruebas Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con el 6S Vamos a volver a darle reactivate Seleccionamos la red El detalle que estoy mirando es Que cuando va a activar con los datos Marca 3G primero Y aquí desde el principio Nos está marcando en 3G No nos está marcando en 3G Tengo que seguir haciendo pruebas con este equipo No he logrado hacerlos levantar datos Pero ya tenemos un gran comiso Con la GbPro que ya por lo menos activamos Con T-Mobile Bueno mi gente, como ven ahí Ya saben, todavía no he logrado Hacer que levante datos No he logrado hacer nada mi gente Pero ya es un comienzo Vamos a continuar con lo que es el iPhone X Que aquí es donde están Aquí es donde están las cosas buenas de verdad mi gente Vamos a retirar la SIM card Mira las cosas que yo he logrado con el iPhone X Pero he tratado con los demás Y no me funciona Vamos a recetir la tarjetita A ver que este es como si fuera nueva de nuevo Vamos a retirar la bandeja Espero que yo lo compro aquí al ladito Y si nos prueba con este Vamos a hacer con el iPhone X ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ok mi gente, aquí es igual, el mismo problema, pero miran lo que yo he podido hacer con este modelo iPhone X de Sprint. He podido activarlo con método manual, nos vamos a ir a, obviamente aquí prendan el roaming porque vamos a empezar con método manual. Y vamos a ir así en Application, luego nos vamos a ir a AutoTMSI. Obviamente seleccionan el modelo, sabe la compañía de su equipo, en mi caso US Sprint. Y nos vamos a ir a AutoTMSI Mode. Este modo es nuevo. Este método nuevo que pusieron en la tarjetita es un éxito. Antes estaba separado y ahora lo hicieron como, lo volvieron a poner como antes y está funcionando excelentemente con la red de T-Mobile en los iPhone X. Miren esto. Carrier, podemos editar los APN sin ningún problema y podemos habilitar el hotspot vigente. Esto es una pasada con los iPhone X de Sprint. Vamos a insertar los APN. Ok mi gente, ya estamos set con los APN, por lo menos para el hotspot y para el 4G, ok. Vamos a darle Reactivate. Bueno mi gente, tuve que ponerle pausa al video un momento para verificar por qué no me estaba cogiendo datos. Ya conseguí el problema. Es que tienen que ponerle los APN aquí en LTC2, ok. Ahora, una vez que les pongan los APN aquí, le dan Reactivate y les va a levantar ya con 3G. Ahora, mira que fácil es esto muchachos. Lo cambiamos a LTE. Y nos va a levantar LTE ahora. Oh, miralo ahí muchachos. Funcionando. Esto es un método manual. Con la GV Pro y usando T-Mobile. Ok. Vamos a probar lo que es el hotspot. Miramos aquí también, está funcionando el hotspot. Vamos a prender, vamos a conectar cualquier teléfono aquí a buscar el wifi. Y ahí lo tenemos mi gente, funcionando perfecto el hotspot. Esto es una pasada muchachos. Esto solamente lo he podido hacer con el iPhone X. Lo he tratado de hacer con los otros modelos y no he podido, si ustedes, ¿verdad? Cuando tengan en mano la 13.1, logran hacerlo. Bueno, si no, pueden dejar saber en el grupo para seguir haciendo videos, haciendo pruebas y para brindarle la información a las demás personas, ¿ok? Yo también voy a seguir traqueteando con ellos a ver que puedo hacer y que sea más estable. Pero como ven aquí muchachos, el único problema que no he podido arreglar es los mensajes de fotos. O sea, un mensaje normal no he podido lograr que envíen porque me sale esto. Vamos a... Ejemplo... Ejemplo... Si yo voy aquí... Voy a apagar el... iMessage... Pago el iMessage... Vamos a ver si ahora me deja enviar fotos. Al parecer... Sí, muchachos, me envió como mensaje de texto. Mírenos aquí. ¡Wow! Lo logré. Ahorita no me estaba funcionando. Quiero que sepan que hasta los mensajes de fotos normales están funcionando. Mírenos aquí. No están ahí messages. Vamos a volver a enviar. Una foto normal. Y está funcionando, gente. ¡Qué pasada, gente! ¡Qué pasada! ¡Qué increíble! Me imagino que deben de ser la configuración en los APN. Esto está pasando live ahora en vivo aquí en el video y esto no me había funcionado. Lo que son los mensajes de fotos normales. Esta es la configuración que tengo. Para que la vean. Esta es la configuración que tengo en ella. Ahora van a ver los APN. Esto es con T-Mobile. Esta es la configuración que tengo. Ni siquiera tengo los MMS configurados y está funcionando. Eso está muy bien. Yo creo que yo los había puesto y por eso no me estaban funcionando. Pero esta es la configuración que tengo y está funcionando todo excelente, mi gente. Vamos a seguir con el iPhone XS. Ponchamos para resetir la tarjetita. Este es el dongle para programarlo y hacer la nueva de cero. Ok. Vamos a guardarle el iPhone X. Vamos a comenzar con el XS. Ok. Ah, ahí activó. Vamos a hacer el mismo procedimiento que siempre. Lo mismo de siempre con los XS. Pero tengo que explicarle un detalle con esta nueva versión. Seleccionamos T-Mobile. Ahora nos vamos a Simo Application. Le damos Reactivate. ¡Suscríbete al canal! Ahí va a activar. Como siempre, esto es más fácil aquí en los equipos XS en adelante. El problema que yo he estado teniendo, yo he tratado de hacer los manuals con esto también, pero no me funciona. Aquí les voy a mostrar que está funcionando con los datos y todo. Ok, está funcionando. A mí me escribieron con el otro usuario que le envié la foto. Me escribió un mensaje. Parece que no está confundido. Ok. Vamos a... Vamos a tratar de hacerlo manual. Pero lo que quiero enseñarles a ustedes es lo que está sucediendo que no me funciona. Esto es de Sprint. Vamos a intentar hacerlo manual. Aquí seleccionamos lo que es Sprint. Y seleccionamos Auto TMSI Mode. Ok. Y miren lo que me está pasando. Si funcionara este método en todos los modelos, esto sería un éxito. Sería un éxito. Nos olvidamos de los problemas. Todo funcionaría perfecto. Pero me está pasando este problemita. ¿Ves? La señora se cae rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente, al parecer el iPhone XS, este XS me funcionó tan bien. Esto está excelente, gente. Déjame ver si es verdad. Mira, mi gente, sí, me funcionó en el XS tan bien. Esto está increíble. No lo había probado en los XS, lo que he probado en el XR. So, creo que por lo menos ya en el X y el iPhone XS, este método funciona. Vamos a configurar los datos. ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente Pero por lo menos Está funcionando Tengo que seguir probando Tengo que seguir haciendo pruebas Con este modelo Por lo menos logramos que activara El método manual Es cuestión de seguir probando Pero por lo menos ya ustedes saben Lo que se está viendo en esta nueva versión Y ustedes saben lo que hay en esta nueva versión Se están activando por el método manual Esto es un éxito gente Ahora vamos a proceder Vamos a proceder con el iPhone XR ¿Ok? Reseteamos la tarjeta Ya este había estado activado Por eso no se fue a pantalla de activación Pero vamos a hacer lo mismo Vamos a seleccionar la red La versión nueva Estoy teniendo problemas con lo que es el XR Estoy teniendo problemas con las activaciones de T-Mobile Pero activa muchachos Están activando Lo que pasa es que Ahora con la versión nueva El método que tomaron El método que están usando Es como si fuera parecido Al de la Heycard ¿Ok? Y por eso Ese método Como que se me está tardando más En activar los iPhone XR Pero igual funciona Y ahí nos va a levantar la señal Ahí nos va a funcionar Todo perfecto Mi gente Bueno mi gente Vamos a seguir haciendo pruebas Más tarde les voy a estar enviando más detalles Cualquier duda o pregunta Está el grupo de Telegram Y ya ustedes saben mi gente Denle like Y suscríbanse Que tengan muy buenas noches Y ya ustedes